Y acabamos de hacer el primer reportaje que da la Presidenta a mandato cumplido, Cristina Fernández de Kirchner, después de irse de la Casa Rosada, de terminar su segundo periodo, el 10 de diciembre, dejó definiciones muy importantes. Digo, hay, como se imaginarán, muchísima, muchísima récord histórico de economía política en rating. Somos primera tendencia en el mundo, en Twitter. Es decir, es el tema del que más se está hablando. Y ahora lo vamos a hablar con él, con el más grande, con Víctor Hugo Morales. Gracias por acompañarme en esta noche, Víctor Hugo. Te quiero felicitar y sumarme a la alegría que hay en la Casa, en todos los que hacen C5N, porque ha sido extraordinario lo que se consiguió. Naturalmente, la Presidenta también podría estar muy contenta, deberá estarlo, porque ha tenido un empuje formidable lo que ha hecho. Conseguir esto cuando se registra el cambio más rotundo que uno haya visto, que el cable pueda originar en los canales abiertos. Cuando te tiran con todo lo que existe, todo, no queda nada. Para ver si mengua lo que es esta respuesta que has conseguido en estos meses, años de notable actuación. Y que hayas podido conseguir mantenerte tan en pie, ganar. Contame un poco más, porque sé que yo todavía no tengo todos los datos. Los números, no, bueno, sí, me dimos más que los canales de aire, claramente. Bueno, y en las mediciones de todo el país, sabés que ahora hay uno, además. Ganamos con IVOPE a los canales de aire y en las mediciones de todo el país que aparecen ahora en CIFEMA con números terribles. Yo pensé que venía, y creo que hubiera hecho bien en venir, finalmente hablaron como 50 minutos, porque no sabés cómo estaba la calle, no sé si te han dicho. En la calle, había cientos de personas esperando. Y había periodismo también. Porque de alguna manera pensaron, sí, le sacaban fotos a cualquiera que apareciera, hasta a mí me sacaron fotos, porque había muchísima expectativa. Pero creo que ha sido formidablemente saldada la expectativa. Una opinión, digo, a ver, ¿por qué no ponemos un pedacito de lo que nos dijo Cristina para comentarlo con Víctor Hugo? Dale. No quiero que le vaya mal el gobierno, sinceramente. Porque no quiero que le vaya mal a la gente. Hemos puesto mucho en estos años los argentinos. Fueron 12 años y medio muy fuertes, muy fuertes, en los cuales recibimos un país descapitalizado, endeudado. Yo quiero que recordemos por un instante lo que era la Argentina en el año 2003, en nivel de descapitalización, en nivel de endeudamiento, en nivel de desocupación, en nivel de pobreza, de indigencia. Y con todas las dificultades y con todos los aciertos y errores, entregamos un país capitalizado. Entregamos un país con aerolíneas argentinas, con YPF, con aguas argentinas, con los recursos de los trabajadores administrados nuevamente por el Estado a través de la ANSES, con un nivel de endeudamiento del más bajo que se recuerda en toda la historia. Entregamos un país capitalizado y sin deuda prácticamente. A mí me interesó especialmente el tramo en el que habló de estas causas. Hoy lo leía Coleman, asusta el comportamiento de la justicia. Y es bueno que la gente sepa que toda esa historia de Otesur y los sauces es una cosa tenebrosamente armada, que ya no tiene ni pies ni cabeza. Y la acción de esta sala vergonzosa de Irurson, de Fara, Catani no firmó, pero sencillamente porque no estaba. Todo esto es verdaderamente muy angustiante. Y la respuesta que dio fue muy interesante. Porque todo lo demás, lo que vos decís todos los domingos y algunas veces que nos visitás en la tarde y ahora también en la semana, y esto que decía la Presidenta es sabido. Cualquiera se da cuenta que lo que han hecho es una gran transferencia de hacer que la gente pague las tarifas. La gente en todo caso se dará cuenta que además de que el salario siempre estuvo por arriba de la inflación, el salario estuvo por debajo de lo que la gente creía del salario. Y lo que nosotros mismos pensábamos. Había un mayor salario en todo lo que no tenías que pagar de tarifas que ahora te están presentando y que le están recortando los ingresos a la gente de una manera terrible. A mí me parece que eso ya está tan claro, que el país está desendeudado y que por eso se pueden endeudar, ya duplicando lo que antes era 40.000 a 71.000 millones de dólares, si me llevo por las cifras que vos has dicho. que efectivamente, como decía, reconocía la Cepal, hasta el Banco Mundial se había reducido la pobreza, esa que vos marcabas, que ha pegado un salto gigantesco y dolorosísimo. Todo lo que hace a la calidad de vida de la gente, a que la gente en vez de pensar cómo va a pagar el tarifazo, estaba pensando ahora cómo irse de vacaciones a esta misma altura del año pasado. A mí me parece que está quedando cada día más claro, que no hay nada ya para discutir. De todas maneras, está muy bien que vos refuerces la idea y que lo preguntes. Pero a mí me interesó muchísimo la parte del reportaje. Yo les pido al productor, al director, que busquen la parte en donde da la explicación de Lázaro Báez, pero escuchen, véanlo nosotros mientras tanto, pero búsquenlo eso, porque me parece que es una definición muy importante. Mientras tanto, veamos lo que dijo sobre la pobreza, Cristina Fernández. Estos nuevos pobres y además la situación en general de la sociedad es producto un poco de las políticas que se han venido aplicando. Ha habido una inmensa transferencia de ingresos de un sector, digamos, clase media, trabajadores, pequeños y medianos empresarios, a los sectores más concentrados de la economía, específicamente el sector primario concentrado, y también el sector financiero. Es muy difícil que no se tengan estos resultados a partir de políticas donde, bueno, hubo un ajuste brutal e innecesario en el criterio de tarifas, donde además se desfinanció al Estado con la eliminación de retenciones y además con el impacto que tuvo la eliminación de retenciones en determinadas cadenas productivas, como la cadena cárnica, como la cadena porcina, avícola, los tamberos. Te decía Víctor Hugo, mientras lo vemos luego, que dio algunas definiciones sobre los temas Otesur y los sauces, cuando muchas veces leemos, bueno, le alquilaba todas las habitaciones a Lázaro Báez y Lázaro Báez no las usaba, con lo cual le estaba pagando un retorno. Es mentira eso. La presidenta dijo, nosotros alquilábamos un edificio y él lo explotaba como un hotel. Pero la presentación sesgada de la información le entró a mucha gente, por eso era importante que dijese... No es lo mismo que lo digamos nosotros que lo digan. Me parece que no. Es la primera vez que se refiere a esto, digámoslo, nunca contestó sobre las acusaciones que hay en la justicia hasta ahora. Sí, para mí siempre fue un error dejar que prosperaran las mentiras porque siempre pensó el gobierno que se iban a pagar solas. Es verdad que algunas se pagaron solas, pero estas no. Yo no sé si la gente entiende la diferencia. Si Lázaro Báez te dice, a ver, alquilame 100 habitaciones y después alquila 10, uno dice, algo raro hay. En cambio, si Lázaro Báez te dice, alquilame este edificio que quiero explotar un hotel y pone un hotel, y a veces lo tiene lleno, a veces lo tiene por la mitad, es distinto. ¿No? Sí. Nunca lo había explicado, Cristina. No, y a mí me parece que es muy claro. Me hubiera gustado que insistiera un poco más con el tema López porque es interesante observar que López fue así como estúpido en mostrar cuánto había robado de la manera que lo hizo, fue muy hábil en tener a todo el mundo engañado. Si vos te fijás, vivía en una casa alquilada, el auto que usaba lo podría tener cualquiera. Yo y gente que gana muchísimo menos que yo, no es un tipo que fuera ostentoso. Tuvo un gran cuidado durante muchísimos años para no mostrar a quienes lo rodeaban. Yo he conversado con dos o tres periodistas que están vinculados, que tenían acceso a la investigación, de preguntar sobre los sobreprecios, etc. Y de López se desconfiaba poco porque la calidad de vida que se daba López era, si se quiere, austera. Entonces, a mí me hubiera gustado que hablar un poco más de ese personaje, de ese enorme traidor que significa López al cabo de 12 años de trabajo. Todos hemos tenido personas que nos han traicionado después de 10 años de una absoluta convivencia. Me pareció también interesante, de todas maneras, lo que señaló al respecto. Porque son los ejes de lo que están haciendo. Todo lo demás, lo que económicamente va del gobierno anterior a este despropósito de gobierno neoliberal, de Macri, por decirle Macri, para mí no es Macri, sino todo un sistema de personajes establecidos, corporativo con enorme dominio. Es enorme. La diferencia es atroz para la gente y lo va a hacer cada día más. Pero el caballito de batalla es el tema de López tirando bolsos por arriba. Y esa percepción es la que tiene que enfrentar. Ahora, acaba de hacer una propuesta también, que supongo que alguien recogerá el guante. Quiero que lo veamos cuando está hablando de que hagan una auditoría de toda la obra pública que ha hecho. ¿Sí? ¿Por qué no lo pones, Mariano? Dale. Una auditoría realizada sobre la obra pública que comprendiera y que fuera hecha por consultoras, sociedades públicas, privadas, que se pueda hacer perfectamente. De la misma manera, yo creo que el Consejo de la Magistratura ahora ha decidido una suerte de auditoría sobre los juzgados federales en los últimos 20 años. Bueno, yo creo que tenemos que hacer una auditoría, porque ¿sabe qué pasa? Esto de decir alegremente hay sobreprecios en la obra pública, o decir, por ejemplo, la mentira inventada de que a partir de que alguien le alquila a usted un inmueble, esa persona porque es contratista del Estado, le está a usted pagando un sobreprecio en la obra pública a partir de contratos de inmuebles, realmente disparatado, nunca visto en el mundo. Estamos hablando de un plan de obra pública de miles de millones de dólares. ¿Sabés por qué lo de los sobreprecios es un tema imposible prácticamente? Porque si hay una licitación, se presentan 5 empresas y una gana diciendo voy a cobrar 100 millones, pero después cobra 130 millones, 30 millones más. Los otros se dan cuenta y dicen, ¿cómo fue lo de los 30 millones? ¿Por qué? Bueno, por inflación, por lo que fuere, habrá una explicación, porque nunca, nunca hubo una protesta de los que perdían la licitación respecto a los que habiéndola ganado, cambiaban en todo caso un precio de lo que hacían. Otra cosa que llamó la atención es que, yo me acuerdo, no sé, la primera presidencia de Perón dijo que tenemos que hacer Yacyretá, hace 70 años, y nunca se hizo y se hizo ahora. O decían, bueno, hay que conectar todo el país porque en el noreste y el noroeste no hay electricidad, y se hizo ahora. Hay que hacer una autopista que llegue a Rosario y a Córdoba, lo dijo Perón, en el 52, en el 3, y se hizo ahora. ¿Cómo se hacía tanta cosa? Y encima se afanaban, eran muy hábiles. La del Mercosur. No, la 14, la de la muerte. La 14, que es la... Bueno, esa comparación, yo digo, yo no sé qué van a tomar los diarios mañana, es la primera vez que Cristina habla, da respuesta. No le gustaba hablar mucho de estos temas, claramente. Es la primera vez que da una respuesta, por un lado dijo, bueno, no, yo no alquilaba habitaciones, yo lo alquilaba al edificio y tenía un hotel, y por otro lado dijo, ¿por qué no comparan cuánto sale el alquiler de un hotel? Es ridículo al lado del total de la obra pública. ¿Cómo te van a pagar un retorno con el alquiler de un hotel o con el alquiler de Puerto Madero, de acá, de Cristóbal López? Sí, pero han pasado años con este tipo de acusaciones. La presidencia está acusada, por la diputada Stolbizer, por ejemplo, de lavar dinero, es decir, poner dinero en blanco para poderlo usar. Y está acusada al mismo tiempo, por esta persona, de escamotear dinero a la FIP. Sí, o sea, blanquea y oculta, blanquea y oculta, es un juego demasiado perverso el que le adjudican, pero con la imaginación y el poco conocimiento que la gente tiene de estos temas, no llegan a comprender cuál es el juego. Por eso me parece, de lo más importante del reportaje es que haya hablado de esto. Por cierto, es valioso todo el análisis económico, esta pobreza atroz que marcabas en el comienzo del programa, que te diré, dicho por... Digo, lo seguiremos en la semana, porque si no se nos va a perder esto, al lado del reportaje de Cristina Fernández, no sé si lo escuchaste, Agustín Salvia, que es el hombre que fue elegido en los últimos años para presidir este observatorio social y que viene diciendo la pobreza y que, bueno, la verdad es que el INDEC de Cristina era poco creíble, este INDEC es poco creíble, y se lo mira a él. Hay otra gente en la que yo confío, como Gino Germani, que di los datos, ¿no? Y que además son insospechables. Absolutamente. Que marquen esto, 5 millones de pobres más. Gino Germani y Salvia de la Universidad Católica Argentina hablan de haber creado 5 millones de pobres en 6 meses. La calidad de vida de la gente ha sido estropeada, porque estaban acostumbrados, no se daban cuenta, yo creo que recién ahora la gente va a advertir que estaba como estaba por medidas que tienen que ver con las políticas públicas. Porque ahora todos estaban pensando a dónde iban a ir en las vacaciones de invierno. Las reservas, el otro día lo comentabas, son muy pobres aún respecto a lo que era el año pasado, el 2014. Más o menos la mitad. El 2013. Es una barbaridad. Y esa mitad está referida a los que siempre van. Está referido al Hotel Cinco Estrellas, al Hotel Cuatro Estrellas, al que tiene... No, no, los de una y dos estrellas están prácticamente vacíos, prácticamente sin reservas. Bueno, la gente se hacía la ilusión y cuando no era el gran turismo, aunque sea la Laguna Chascomús, que al Proteño le queda cerca, irte el sábado y volverte a la noche, pescar durante todo el día, son cosas que ahora, entre el precio de la nasta, el precio de la comida y todo lo demás, no lo pueden planear porque están con los 2.000 o 3.000 pesos que le está llegando a cada... ¡Gracias!